Música 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 Ya la conocía entonces no? Si Música y ahora vamos a forjar la otra ahora voy a poner el nombre del cliente clavar de tijano la voy a enfríar en agua porque estoy en el 6 mil y quema la voy a poner el nombre del cliente clavar de tijano la voy a poner el nombre del cliente clavar de tijano la voy a poner el nombre del cliente clavar de tijano la voy a poner el nombre del cliente clavar de tijano ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer el agujero para unir las tres piezas Marcamos con un puntero Y taladro En el momento en que haga este agujero Esto va a ser solamente de este mango No me sirve con otro Con lo cual, cada una es unida Voy a dar la forma en el mismo día Aunque se los queden de ti Asi queφ Corzado Un tomate toi Apare lift Suscríbete Vale Gracias.